Esta canción que dice así A ver una boya de los hombres Amiga que tienes, estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Quienes allá conozco sus canachas Y algunos de verdad no tienen nombre Amiga voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus valoras Vas a tener que hablarles frente a un entorno Y les llevas a tu ardiente por ardiente Por las condiciones desde ahora Vas a tener que hablarles de los hombres A tu luz, vas a tener que hablarles Abriendo las frutas más diminutas Y es que lo que hacemos en las circunstancias Vas a tener que hablarles Y sus hermanos De decirme un hombre de este mundo Para rellenar los peones Claro que sí Y cómo se conquista un hombre y mujer Surpréndeme tu gorrión, tú sabes cómo Fuerías gracias, ya les albiste Fue porque así es el peor de los ingratos Recuerda que los años ya no existen A mí no voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus valoras Vas a tener que hablarles frente a frente Y les que vas a actuar bien por diante Tú por las condiciones desde ahora Pártalos, no le dirás cuando está tu blusa Con él verás con ropas diminutas Y hasta la próxima si les interesa Más malos, no salen los mentales, sus hormonas Que existen barro en este mundo Que pueda resistirse a las menores Claro que sí, las mujeres somos bien cabronas ¿Sí o no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Aquí dice que el hombre es el que manda, eso es cierto Las mujeres también podemos trabajar ¿Sí o no mujeres? Hay no mujeres, hay no, hay Pero bueno, yo conozco a muchas mujeres cabronas Mujeres trabajadoras Por supuesto, aquí en una relación Manda el hombre y la mujer, ¿sí o no? Porque si solo manda el hombre No hay comunicación Y si solo manda la mujer, tampoco Pero aquí mandan dos Así que vamos con el otro tema que dice así ¡Gracias! 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 Con las puertas de la cara, vos a mi conozco por el frente, a mi conozco la mirada, para ver si dejo de ir. Y decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para decir más de las monedas. Con las puertas de la cara, vos a mi conozco, por el frente, a mi conozco por el frente, a mi conozco. No lo sé Que aunque tú no me quieras yo siempre me reanudaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue, te flore Y aunque tú no me quieras mi amor, aunque tú me tengas bloqueado en las redes sociales yo sé que me quieres Mírame Dime que aunque te llores, me pides, te implores, no vas a volver Mírame No lo sé Que no mi corazón como diablo, si no me entiendes Mírame Dime que aunque tú no me quieras yo siempre me reanudaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue, te flore, no vas a volver Sí, eso fue una indirecta, bien directa para alguien, no, mentira Para todas las personas que se encuentran por allá, los invito para que vengan acá Y cantemos a todo pulmón, por supuesto Yo sé que muchas personas no conocen las canciones que estoy cantando Y tal vez sí, si ustedes la conocen, pues los invito a que canten conmigo Vamos con otro tema que dice así A ver ese grito de los hombres Ya me acabé dos cartones, tú metes y las montones Y el olvido no ha llegado, aunque yo no tomo algo Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido me ha llegado Yo tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado, que el olvido tan desgraciado Y el olvido tan desgraciado Parece que viene un burro, que el olvido tan desgraciado Y el olvido tan desgraciado Me ha llegado, que el olvido tan desgraciado Y el olvido tan desgraciado Y el olvido tan desgraciado Te quiero, y por tus recuerdos, siempre he dado en ceros. No llega el olvido, se quedó dormido, y en mi nación, me dejó. No llega el olvido, se quedó dormido, y en mi nación, me dejó dormido, y en mi nación, me dejó dormido, y en mi nación, me dejó dormido. No llega el olvido, se quedó dormido, y en mi nación, me dejó dormido, y en mi nación, me dejó dormido, y en mi nación, me dejó dormido. No llega el olvido, se quedó dormido, y en mi nación, me dejó dormido, y en mi nación, me dejó dormido. Un saludo muy especial a través de Elizabeth Ciprián. Estamos transmitiendo a través de Elizabeth Ciprián, y también a través de todas las plataformas acá, todas las producciones. Una de ellas, Metamorfosis TV, y también en la cuenta digital de Ticoral Pueblo Nuevo, y otra cuenta de Eventos Deportivos. Así es, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero comentarles por acá, ahorita voy a cantar otra canción, que es una canción muy bonita, es una canción de Bronco, yo creo que la mayoría la han escuchado por ahí, y si no, pues disfrútela, escúchela, cántela si usted se la sabe, claro que sí. Así que vamos con el otro tema, que dice, Corazón Duro. A ver ese grito de los hombres dolidos. ¿Qué pasa si te haces a ti, que me olvide de ti y me lo pides? ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú le dices. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe, corazón, corazón, corazón duro. Como mi vida que no siente nada, como espina que queda de agua. Corazón, corazón, corazón duro. Corazón duro. Al querer me impedir mi pena, sobre mi bondad, tú no lo pierderás. Corazón. 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 Y al final, quisiera que me doliera el cuerpo por quererte, y no que me doliera el alma por extrañar mi corazón. No entiendo ni la razón que tengas para que me lastime. Cómo es posible, cómo es posible, que no es tanta mala de ti, que te deshace, a darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe. Corazón, corazón, corazón duro, como pierna que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro. Por quererte que mi ni mi pena, sobre el hijo que tú no lo quieras. Corazón. 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 A ver si las mujeres les ganamos a los hombres ¡Un grito de las mujeres! Pero está más fuerte que los hombres, ¿sí o no? Claro que sí Así que vamos con otro tema Un tema que le voy a dedicar a este galán por acá Que este galán anda diciendo Que algo mencioné hace rato Hace rato dije Aquí este hombre me estaba diciendo hace rato Aquí que los hombres mantienen a las mujeres A ver, ¿por qué? Mucho gusto, único, en especial a mis amigos que están acá atrás ¡Lástima, lástima que no me hice la rata de dos patas! Porque sí se lo dedicaría, ¿eh? Pero, pero, pero Como no me la sé Le voy a dedicar una canción así Con mucho amor y con mucho carácter Más con otra que hice así ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! En el completo, en el deslado que quieras pasar Pariente, en el completo, en este amor que vos abrazas Y que los corazones, en el cuerpo, en el cuerpo En el completo, en el completo, en el completo Quiero ver cómo te quedo, como si mañana el mundo terminara Y que si fuera la última vez, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo Déjame entregar de todas las necesidades Y que si fuera la última vez, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo Y que si fuera la última vez, en el cuerpo, en el cuerpo Y que si fuera la última vez, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo Y que si fuera la última vez, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo Y que si fuera la última vez, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo facing el muro felicidad señor así que me imagino una esposa y una novia no, no, no tengo novia y la amo con todo mi corazón se llama Maybert, se llama ay, son bromas son bromas para la novia todo esto es parte del show con bromas con mucho cariño vamos con el otro tema que dice así Amigos, amigos, momento de decirles que hasta aquí ha llegado no mentira, vamos a seguir pero más al ratito vamos a seguir, traigo música para bailar, que aquí yo me pongo a bailar porque yo sé que muchas cosas lo han sacado de contexto ahí en las redes sociales pero ahorita vamos a disfrutar el desfile hípico que viene a continuación para todas las personas que nos están viendo a través de Elizabeth Ciprián y de las producciones por ahí, perdonen si no me sé los nombres un saludo muy especial pues hasta aquí en Elizabeth Ciprián más al ratito vamos a estar transmitiendo más y vamos a seguir transmitiendo y un bien bonito, un bien bonito compartir con la gente de acá de San Sebastián de San Sebastián Cuata Así es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!